¿Qué soy de la vida de Marcelo el Trapito Barobero? Hoy Marcelo se encuentra de vuelta en el fútbol mexicano ya hace más de un año. Al parecer, encontró el país en el que se siente cómodo y le gusta trabajar, ya que jugó más de 5 años en la Liga de México. Hoy se encuentra en el San Luis. Es el arquero titular y se lo ve muy comprometido con el club y el grupo. También cabe destacar que la magia y su físico siguen intactos. Parece un pibe, pero el trapo tiene 38 años. ¿Será esta su última actuación o tendrá su retorno a Argentina? Según él, manifestó que su sueño es retirarse en el club que lo vio nacer, en Atlético Rafaela. Pero como dije antes, se lo ve muy pero muy cómodo en México. Veremos qué pasa. Déjenme en los comentarios qué piensan ustedes. ¿Se retirará en México o volverá a Argentina? Antes de irme, un comentario que quería hacerles es que no puedo entender...